cómo localizar un dispositivo extraviado sin aplicaciones bueno cómo localizar nuestro dispositivo extraviado hoy vamos a poder localizar este dispositivo sin aplicaciones con solamente guiarte paso a paso con este vídeo tutorial lo primero que vamos a hacer estar conectado lo que es a una red de wifi luego de estar conectado a una red de wifi o datos móviles vamos a devolvernos a lo que es hacia atrás y qué vamos a hacer vamos a buscar lo que vamos a agregar en este dispositivo nuevo vamos a agregar lo que es el correo de gmail que tenía vinculado el otro dispositivo vamos a darle ahora en google aquí en agregar cuenta seleccionamos google y nos llevaría aquí en la opción para poder agregar lo que es ese correo bueno ahora vamos a poder agregar lo que es ese correo que está en el otro dispositivo para poder localizarlo entonces vamos a escribir el correo exactamente luego escribimos lo que es la contraseña si no se sabe en esa contraseña tienen que recuperarla vamos a escribir el correo el correo normal ahora sí lo he escrito bien ahora vamos a agregar esa contraseña y le damos en siguiente le damos en siguiente y qué vamos a hacer ahora ya que hemos agregado lo que es esa cuenta de google vamos a hacer lo siguiente vamos a darle donde dice administrar pero primero vamos a darle este recorrido para que quede agregada por completo la cuenta de google le damos más 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 y le damos ahora en aceptar listo ahora seleccionamos la cuenta le damos clic a esa cuenta y luego seleccionamos la segunda opción donde dice cuenta de google le damos clic y aquí nos llevaría lo que es al navegador vamos a esperar que cargue ahora vamos a darle lo que es hacia un lado y vamos a buscar lo que es seguridad seleccionamos ahora seguridad seguridad luego le damos a las últimas opciones que nos aparece buscar dispositivo abajo aquí aquí seleccionar encontrar tu dispositivo vamos a seleccionar esa opción le damos clic y luego vamos a elegir el dispositivo que se nos ha perdido lo seleccionamos luego le damos aquí en encargar y automáticamente nos va a dar lo que es la ubicación exacta ahora seleccionamos el dispositivo para que nos dé esa ubicación en google aquí nos va a dar lo que es la ubicación exacta en google también nos va a dar lo que son algunas imágenes del sitio que está disponible y también va a darnos la ubicación como pueden ver aquí le damos ahora en localizar o iniciar que eso nos lleva nos da lo que es una ruta para poder encontrar lo que es nuestro dispositivo sin necesidad de descargar aplicaciones si se si te funcionó nuestro vídeo y si te gustó no olvide darle lo que es una copartida también darle un buen like dejar un comentario y suscribirte a nuestro